Más que imaginación, más allá de palabras Me dice tu mirada, ¿qué quieres hacer? Volvete mi adicción, ya tu cuerpo me habla Se te notan las ganas de decirme Solo vámonos de aquí, no perdamos el tiempo Me tienes impaciente por probarte de nuevo Adicto a tus besos, viviéndonos el momento Donde nadie se entere que sea nuestro secreto Cosas que más quiero hacer contigo Tranquilo en un lugar donde no hayan testigos Y escucho tus gemidos Te de la manzana del fruto prohibido Cosas nuevas quiero hacerte Cosas que no imaginaste Solo quiero complacerte No lo pienses, déjame llévate Cosas nuevas quiero hacerte Cosas que no imaginaste Solo quiero complacerte No lo pienses, déjame llévate Solo vámonos de aquí, no perdamos el tiempo Me tienes impaciente Voy a probarte de nuevo Adicto a tus besos, viviéndonos el momento Donde nadie se entere que sea nuestro secreto Ven y apaguemos la luz, vente pa' la oscuridad Donde nadie se entere que sea nuestro secreto Baby, baby, no lo pienses más Vente pa' la oscuridad Donde nadie se entere que sea nuestro secreto Déjame probar tu cuerpo No solo vivir de recuerdo Donde nadie se entere que sea nuestro secreto Sentir el dolor de tu pelo Tus manos sudando de nuevo Donde nadie se entere que sea nuestro secreto Busca imaginación Más allá de palabras Me dice tu mirada ¿Qué quieres hacer? Volverte mi adicción Y a tu cuerpo me habla Se te notan las ganas De decirme eh Solo vámonos de aquí No perdamos el tiempo Me tienes impaciente Voy a probarte de nuevo Adicto a tus besos, viviéndonos el momento Donde nadie se entere que sea nuestro secreto Yeah Yaciel The owner OSC Music Combo Mike King Yeah Yeah Me tienes impaciente Procene Sign a benut La licita No 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 Ni No No